El dolor que has tecado en mi vida, tonto y mi fe en el cielo No puedo apartar un momento de mí Tan solo un inmenso pensar que tortura mi alma Tengo que haber amor en mi vida después de negarme tu amor El dolor que has tecado en mi vida, tonto y mi fe en el cielo No puedo apartar un momento de mí Ni tan solo un inmenso pensar que tortura mi alma Tengo que haber amor en mi vida después de negarme tu amor Sin motivos ninguno te rechaza mi amor que es sincero Sin tener compasión me desprecias y me das tu olvido Me abandonas sin abandonar ni le falta la pena De perder para siempre tu amor que soñe eternamente Sin tener compasión me desprecias y me das tu olvido El dolor que has tecado en mi vida, tonto y mi fe en el cielo No puedo apartar un momento de mí Y tan solo un inmenso pensar que tortura mi alma Y tan solo un inmenso pensar que tortura mi alma Y tan solo un inmenso pensar que tortura mi alma Aquí serás todo el отвmidido Que abandonas sin abandonarte me me mató la pena ¡Que perdona para siempre tu amor en tu amor que soñe eternamente! ¡Gracias!